Mírala que linda viene, mírala que linda va Nuestra orquesta caballé, con su ritmo pa' gozar Mírala que linda viene, mírala que linda va A que roce todo el mundo, le venimos a cantar Y nuestra orquesta, te dedica, así Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó la para Mírala que linda viene, mírala que linda va Con su pasito sabroso de Venezuela hasta Panamá Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó la para Que la tumbó, pa' que goce todo el mundo, le vamos a dedicar Nuestra orquesta caballero, con su ritmo tropical Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó Lo que pasó fue que Que la tumbó la para, que la tumbó Ya estamos tocando este ritmo chévere para que tú bailes Con ese pasito adelante y el pasito atrás Esto es 23 de enero San Agustín, me vine a dedicar Y a Hollywood, esos lanes de Panamá Donde la baqueta se hace cristilla Estamos de caballero y con ustedes Alfredo Padilla Y dice Aquí no hace falta detalle Sobra Chau 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 Y nuestra alqueta sigue Ahora se arrepiente, ahora después que tanto hablo Que la tumbó, la mara, que la tumbó Caballero, mi ritmo sabroso, la gente alborando Que la tumbó, la mara, que la tumbó Págalo a él, págalo a él Que la tumbó, la mara, que la tumbó Mi ritmo sí que tiene su salsa, tiene su propio caché Que la tumbó, la mara, que la tumbó Ay, no me digas que lo rico no lo inventé Que la tumbó, la mara, que la tumbó Y si no sabes, no se meta usted Ay, me da lo mejor ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.